A pesar de que estos días nos obligan a todas y a todos a pensar de manera exclusiva en la salud, esto no ha sido impedimento para que el gobernador del Estado, Luis Miguel Barbosa, haya utilizado desde hace una semana sus conferencias de prensa para emprender una campaña de desprestigio y amedrentamiento contra mi persona y mis colaboradores. Yo no tengo duda de que la prioridad es la contingencia. Sin embargo, sería irresponsable no responder e informar de manera certera a los señalamientos del gobernador. Este día aseguró que 84 policías municipales reprobaron el control de confianza, señalando que todos son prácticamente delincuentes. No así y de manera cómoda se omitió decir que bajo el mando estatal se encuentra el doble de policías en la misma situación según las cifras del Centro Nacional de Certificación y Acreditación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Nosotros hemos actuado pero sin criminalizar y en cada caso siguiendo el procedimiento legal. Espero que el gobierno estatal informe que hace lo mismo con sus 167 policías. Sin respeto a la división de poderes, en las conferencias de prensa ha afirmado contar con carpetas de investigación, como si el gobernador fuera agente del Ministerio Público, se ha ufanado de saber quiénes son los imputados. Ante la vista de todos y de todas, de manera desaseada, el gobernador solicitó a su jefa de comunicación social que se publicara un boletín de prensa que es competencia exclusiva de la Fiscalía Estatal, órgano que debería hacer valer su autonomía constitucional y que de ninguna manera debe estar a su servicio. Manifiesto que esta estrategia de persecución es completamente ajena a la 4T. Esta semana, la Auditoría Superior del Estado inició una auditoría general a la Administración Municipal. Si la intención fue intimidar, sus asesores se equivocaron, porque representa para mi gobierno una oportunidad más para demostrar que actuamos de manera escrupulosa en el uso de los recursos. Exhortamos al gobernador a que mida su fuerza. Cada una de sus palabras y descalificaciones son un acto de amedrentamiento por la responsabilidad que ostenta y los recursos que tiene. Que arremeta diariamente contra un grupo de personas es un acto de hostigamiento y represión. Sus palabras hacen eco y provocan que personajes que buscan ganarse su aprecio traten de infundir temor en mi persona, en mis colaboradores y en nuestros familiares. Si al gobierno del Estado no le quedan claros los límites de su ejercicio y los de la Fiscalía, al municipio, sí. Negamos rotundamente que este gobierno solape a la delincuencia. Hace unos días, el gobernador afirmó que encubrimos a mafias en el Centro Histórico, cuando sin precedentes hemos presentado cerca de 50 denuncias penales y una de ellas con el apoyo unánime de Cabildo. Quien ha sido misa y no ha avanzado contra la delincuencia en el Centro Histórico de la ciudad ha sido la Fiscalía Estatal, cuyo titular fue ratificado recientemente por el Congreso, tras recibir apoyo político del gobernador. Recientemente, el gobernador firmó y publicó un decreto en el periódico oficial del Estado, referido al mando en materia de seguridad. El gobierno municipal lo ha aceptado. Ahora pedimos que el gobierno del Estado haga lo mismo. Gobernador, le informamos que en dicho decreto se dispone que la policía acate sus órdenes, por mandato directo o mediante la persona que usted designe. Pero nunca, en ninguno de los cinco resolutivos, se dice que tenga facultades para remover a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y mucho menos para designar un nuevo perfil. Hoy, declaró en contra de su propio decreto, señalando que en él se designa a Carla Morales como titular de la seguridad. Esto es falso y, repetimos, es inconstitucional. Si el señor gobernador ya no está de acuerdo con su propio decreto, si quiere más poderes, lo invitamos a que publique otro y el ayuntamiento lo debatirá en la Suprema Corte de Justicia. Pero no es correcto ganar en ruedas de prensa lo que no se plasma en documentos oficiales. No estamos de acuerdo con la lectura que hace de las cifras en materia de seguridad. El gobernador dijo que han bajado los delitos en el municipio de Puebla desde que asumió el cargo. Si así fuera, esas cifras serían generalizadas en el Estado. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que cita en su decreto, durante el 2019 el municipio de Puebla tuvo 14% mejores resultados que todo el Estado de Puebla. Y durante los meses de enero y febrero de este año, el municipio ha resultado 30% mejor que el resto del Estado. Por si fuera poco, del total de las detenciones en flagrancia que se realizan en la capital, el 80% son de la policía municipal. La sociedad votó por un cambio verdadero que permita acabar con los vicios del pasado que reprimían y censuraban. Gobernador, no vulnere la seguridad de las y los poblanos con estos perfiles que está trayendo y que están relacionados con Genaro García Luna. No desdeñe la confianza del pueblo, violentando la autonomía de la Fiscalía y la independencia del Congreso. Logremos que auténticamente Puebla sea un lugar de libertades, de derecho, pero sobre todo un lugar de paz.